Antes que te formaras dentro del viento de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Dirás donde te envíe lo que te diga proclamarás. Tengo que gritar, tengo que amistar, hay de mí si no lo hago. Cómo escapar de mí, cómo no hablar si tu voz me quema de dentro. Tengo que andar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. Cómo escapar de mí, cómo no hablar si tu voz me quema de dentro. Tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. Tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago.